Guajira 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 El son te llama A bailar A gozar Guajira El son te llama A bailar A gozar Amigo pide Otra copa caramba Que este cantor Te convida Y aunque a ustedes no le importa Voy a hacerle La historia de mi vida Amé mucho Una mujer De mi alma La más querida Que traicionó la perdida Caramba Que ingrato Y mal proceder Ella me hizo beber Ella me hizo un perdido A la droga me tiré amigo mío Y a la cárcel fui llevado Los amigos me olvidaron Solo mi madre Solo mi madre lloraba A Dios pedía Y rogaba Que se salvara Su hijo Recuerden lo que les digo Que en la prisión Y en la cama Solo nuestra madre Nos ama Caramba No hay dinero No hay amigo Linda Guajira Mi son te llama Guajira El son te llama A bailar A bailar A gozar A gozar Guajira Guajira El son te llama El son te llama A bailar A gozar Y al piano Don Rubén González A bailar Música 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 Guadirá, el son te llama a bailar, a gozar Guadirá, el son te llama a bailar, a gozar Las dos palabras que más me llenan de regocio es cuando me dicen hijo, es cuando digo mamá Guadirá, el son te llama a bailar, a gozar La madre es un surtidor de miel que nunca se cierra, es un astro en la tierra, brilla mucho más que el sol Guadirá, el son te llama a bailar, a gozar No le teme a la negrura, el vicio y todo su espanto Pienso en mi madre y su encanto, me cubre con su ternura Música 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 Música